Muy buenas, en este vídeo os voy a mostrar el proceso final de la instalación de Windows 11, es decir, los últimos pasos. Para llegar a esta pantalla final podemos hacerlo con el método que vimos en el vídeo anterior, donde os mostré una forma de instalar Windows 11 en un ordenador que tenga Windows 10 ya instalado y que cumpla o no con los requisitos para hacer esta actualización. Bueno, pues después de hacer el proceso del vídeo anterior, los últimos pasos de la instalación de Windows 11 son los siguientes. Lo primero que nos pide es que le digamos cuál es nuestro país o región. Elegimos y le damos a que sí. Ahora nos pide que elijamos la distribución del teclado y le damos a que sí para continuar. Nos pregunta si queremos una segunda distribución. A mí no me hace falta, le doy a omitir. Vosotros si escribís en varios idiomas, por ejemplo inglés y español, pues ponerla. De todas formas, este paso lo podemos hacer después. Ahora va a comprobar las actualizaciones que haya más recientes. Esperamos un momento y seguimos. Ahora nos pide introducir el nombre del ordenador. Normalmente elegimos nuestro nombre. Le damos a siguiente. Ahora el ordenador se va a reiniciar y después de ello continúa con la instalación. A continuación nos pregunta cómo queremos usar nuestro ordenador. Es decir, con un uso personal o con un uso profesional. En mi caso, como estoy instalando Windows 11 en mi ordenador personal, elijo la primera opción. Ahora dependiendo de la opción de antes, me dice que introduzca la cuenta de correo de Microsoft con la que se va a configurar mi ordenador. Esta cuenta es la que se va a usar para tener acceso a la tienda de Windows llamada Microsoft Store, ya que como sabéis, ahora Windows 11 hace mucho uso de esta tienda para instalar aplicaciones o juegos o para usar los nuevos widgets. Si en el momento de instalar Windows no queremos introducir estos datos, podemos omitirlos pulsando en opciones de inicio de sesión, cuenta sin conexión. Y ahora elegimos omitir por ahora. Así evitamos introducir nuestro email ahora, aunque si luego queremos podemos hacer este paso una vez instalado. Seguimos. Ahora nos dice que pongamos el nombre de la persona propietaria del equipo. Este nombre no puede ser igual al nombre del equipo. Si lo pongo, como veis, pues no sirve porque lo he puesto antes. Pongo por ejemplo, mi nombre y mi apellido y continuamos. Ahora nos pide una contraseña. En el caso de que no quieras ponerla ahora mismo, la puedes poner una vez instalado. Así que no pasa nada, le das a siguiente y continúas. Ahora quedan los últimos pasos de la configuración. Nos pregunta si permitimos que las aplicaciones tengan acceso a nuestra ubicación. A esta opción hay que darle que sí para que te muestre, por ejemplo, el tiempo de tu zona. Ahora nos pregunta si permitimos que Windows encuentre mi dispositivo. Le digo que no. Enviar datos de diagnóstico. En mi caso me gusta que envíen los mínimos posibles, así que elijo solo los obligatorios. Mejorar las entradas manuscritas y la escritura. En el caso de que tengáis un lápiz electrónico para escribir, la activamos. Si no, no hace falta. Obtener experiencias personalizadas gracias a los datos de diagnóstico. No porque esto es para enviar datos a Microsoft sin que te des cuenta. Y por último tenemos la pregunta de si queremos enviar datos para que nos hagan publicidad personalizada. La típica de aceptar los cookies de las páginas, pero a lo bestia. En mi caso no quiero estar enviando constantemente datos sobre mí a todo el mundo. Nuevamente escojo no. Esperamos. ¡Y listo! Esta es la última pregunta. Esperamos unos minutos y con esto finaliza la instalación de Windows 11. Como os he dicho al principio del vídeo, en el vídeo anterior tenéis el proceso para realizar los primeros pasos de la instalación. De todas formas en el siguiente vídeo veremos otro método para instalar Windows 11 para cualquier ordenador sin necesidad de tener instalado previamente Windows 10 o incluso si el ordenador es nuevo y no tiene Windows instalado. Así que te veo en el siguiente vídeo. Gracias a todos y sed felices.